Un cordial saludo para todos los amigos del canal El Profe Historiador, les doy la más amable de las bienvenidas, soy Arnovi Fajardo Barragán y pues como pueden ver en esta segunda parte de este pequeño especial sobre Gaitán, Gaitán en televisión, la cámara no me ha querido funcionar, seguimos pobremente pero lo bien, pero bueno, lo importante es que Gaitán hoy es nuestro protagonista. Gaitán en televisión. Nosotros nos habíamos quedado en el video anterior mostrando algunas de las facetas que tiene este personaje de la vida pública y de la historia de Colombia y habíamos mencionado que aparece en ciertos programas de televisión, en algunas series, pero que en comparación a otros personajes de Bolívar, de Bolívar, de Gaitán, no existe una biopic, no ha habido una serie que nos muestre su vida, su desarrollo personal, su pensamiento y las circunstancias que rodearon su existencia, su participación como hombre político, como líder, como caudillo carismático, pero también como hombre de Estado, porque fue ministro, fue alcalde de Bogotá, no, de Gaitán, o con solamente las biopics que existen se han centrado mucho en su asesinato. Y pues algunas de ellas pues muestran también la que muestran también su papel como líder de masas y todo esto, pero en el fondo es como si de Gaitán no se quisiera profundizar mucho en el personaje, teniendo en cuenta que quizás se cree que es un personaje suficientemente conocido en la historia de Colombia. ¿En verdad podemos considerar que Gaitán es un personaje suficientemente conocido? Bueno, quizás eso sea por la manera como nosotros creemos que está desarrollada la figura de Gaitán. Yo les decía en el video anterior que en el evento que organizó el externado por conmemoración de los 75 años del asesinato de Gaitán, pues habían aparecido algunos historiadores como el profesor César Ayala y Ramiro Bejarano, y precisamente las palabras del profesor Ayala son las que me van a servir para introducir este tema de Gaitán en televisión y sus facetas. Escucha lo que decía el profesor César Ayala es el tema más nacional entre los temas de la historiografía colombiana. El gaitanismo es un problema de identidad, es un problema de identificación nacional. Es decir, nada divide tanto a los colombianos como el gaitanismo y nada une tanto a los colombianos como el gaitanismo. Por eso la pregunta que hacía el profesor me parece muy importante porque con lo que nos ha pasado, que nos ha pasado de todo, uno podría preguntarse lo que el profe se preguntaba. Bueno, ¿habría cambiado o no el país? ¿Tendríamos otro país? Es una pregunta contrafactual, es una pregunta muy difícil, pero que uno no puede dejar de hacersela. A mí esa pregunta me gusta mucho más que la pregunta ¿por quién mató a Gaitán? Esa me parece un poco más morbosa, un poco más como para la JEP que para un historiador, que para alguien que quiera saber qué fue eso de Gaitán, el gaitanismo y el 9 de abril. Pues ahí lo tiene. Y pues eso se va a reforzar cuando vayamos hoy al depósito de libros y les muestro algunos ejemplos de textos que les pueden servir para orientarse un poco, pues solamente un poco las recomendaciones que yo les voy a dar, porque sobre la bibliografía de Gaitán hay muchas cosas. O sea, es una bibliografía amplia y el tema se ha tocado muchas veces, uno siempre está atento a hablar de eso. Pero bueno, como nosotros vamos a hablar de Gaitán en televisión, entonces las primeras preguntas que nos surgen es, luego de constatar que de Gaitán no hay una biopic, es ¿cuáles son las imágenes de Gaitán que se han presentado menos, las que se presentan y las que se presentan y que generan muchas más preguntas? Entonces, hacia allá va esta segunda parte de Gaitán en televisión y empezamos por las visiones menos conocidas. ¿Qué es lo que menos se conoce de Gaitán? Lo que menos se conoce de Gaitán es su representación como hombre de familia y como un hombre de cóctel, para decirlo así, como alguien que no solamente era un líder popular, sino que también se acodeaba con las élites políticas en diversos escenarios. Siempre nos ha quedado la idea de Gaitán como líder del pueblo, que se enfrenta a las oligarquías y que no sé qué, pero lo cierto es que Gaitán también tuvo que conversar con esas oligarquías, compartir escenarios con ellas. Y eso no siempre se refleja en la televisión. Y si eso no se refleja en televisión, mucho menos se va a reflejar la imagen de Gaitán como un hombre de familia, el esposo de Doña Amparo, el padre de Gloria. De eso hay una sola escena que se pueda recoger y esa apareció en la serie de 1984 de El Bogotazo, donde Edgardo Román era Gaitán. Veámosla a continuación. ¿Por qué lloras? Las niñas nunca lloran. Jamás lloran. ¿Qué le pasa a la niña? En el colegio me dijeron que va a la matar a mi papá. ¿Cómo? Yo no quiero volver a ser imágenes. ¿Quién te lo dijo? Una niña, San Pedro. ¿Aló? Señorita, comuníqueme con el 5422. Deja eso, palo. Mire, Jorge, usted ocúpese de las cosas grandes que de las pequeñeces me encargo yo. ¿Aló? Sí. Habla Amparo de Gaitán. Tu hija le dijo a Gloria en el colegio que ojalá mataran a Jorge. Eso no pudo habersele ocurrido a ella. Seguramente se lo escuchó a ustedes. La próxima vez que comploten contra Jorge, no lo hagan delante de su hija. No llores. Te va a tocar luchar muy duro en la vida. Solo un carácter fuerte puede doblegar los obstáculos. Los sufrimientos de ahora te formarán. La niña no puede seguir en ese martirio constante. Hace unos días le destruyeron la caja de colores. Ayer fue el tintero sobre el delantal. No. La niña vuelve al Santa Clara. ¿Por qué te quedaste hoy en la casa si hoy es jueves? Jugamos los viernes. Porque por las noches tengo que hablar en los viernes culturales del municipal. Lo que pasa es que hoy tengo una defensa penal y quiero estar descansado para hablar. Ven, vamos a jugar. A ver. ¿Sí? El honor. Ese es el Gaitán, padre de familia. Como pueden ver, un hombre que buscó formar el carácter, aunque también se notaba mucho el carácter de su esposa, Doña Amparo Jaramillo. Pero bueno, entonces, de eso queda muy poco. Solamente esta es la única muestra de ese Gaitán como hombre de familia. Ahora, si ustedes quieren ver cómo era Gaitán como hombre de cóctel, pues los invito a que veamos un fragmento del Doctor Mata, la serie de RCN, donde recrean una... uno de esos bailes y una de esas fiestas que ocurrían en la Bogotá de los años 40 a punta de porros. Colombia, te hiciste grande con el unión y de tu gloria. América y toda cantan la floración de tu historia. Vivimos siempre, vivimos a nuestra patria querida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando, yo viviré. Colombia, tierra querida. Cantando, cantando, yo viviré. Colombia, tierra querida. Colombia, tierra querida. Muchas gracias, es un mucho cariño. ¿Cómo me da? Lo felicito, maestro. Bienvenido, maestro Bermúdez. Maestro, permítame felicitarlo. Qué música tan sabrosa. Muchas gracias. Doctor Gaitán, caramba, no sabía que era amante de la música caliente. Y, estimado juez, yo admiro por igual todas las expresiones musicales de nuestra Colombia. Maestro Bermúdez, denos un adelanto del baile del viernes. Cántese sal, si puedes. Con mucho gusto, doctor Gaitán, pero por favor, regálame un traguito. Por favor, maestro. Este gusto. Tranquilo. Vaya. Salve. Apenas. Mi amor, yo quiero conocer al maestro. Sí, esa es música de cárcel. Ah, por favor. El maestro Luis Eduardo Bermúdez Acosta, alias Lucho Bermúdez. Esta es la verdadera música clásica. Soy el doctor Buenaventura Lecomunicino Matallana, abogado titulado e inscrito. Lucía Naranjo, muchísimas gracias. Señora, gracias por su... No, no, lo felicito. Continúo. La foto, la foto, la foto. Yo quiero una foto. Y si usted me permite también. Venga. Señora, ¿se puede poner ahí? Lucía. Tiene que cuadrar la derechita. Él sabe hacer su trabajo. No, pero es que está como torcida. Lucía, el maestro tiene que... La última. Vamos con un champanchito. Prenderla. Mira, yo... Esas son las... Esas eran las fiestas, o esa es la representación de Sergio Cabrera, de cómo eran las fiestas de la élite en los años 40, en la Bogotá de antaño. Pero bueno, esas son las imágenes que poco se conocen de Gaitán. ¿En dónde se ha reflejado más la imagen de Gaitán? Se ha reflejado un poco más en su visión de hombre de foro. Es decir, como abogado. Ustedes saben que Gaitán fue un abogado penalista que hizo debates sobre las bananeras y todo eso, pero también hizo defensas como abogado litigante. La última, precisamente, la ganó en la madrugada del 9 de abril, que fue la defensa del teniente Cortés, por un asesinato. El asesinato de un periodista. Y Gaitán gana el proceso. ¿Y cómo se reflejó esa imagen de Gaitán como hombre de foro? Pues bueno, veámosla en dos fragmentos. Fíjense en cómo en ambos fragmentos la figura de Gaitán se representa de manera distinta. En El Bogotazo, con Edgardo Román, se representa de una forma. En Doctor Mata, con John Nacero, se representa de otra. En una se le da más peso a la voz del caudillo. En la siguiente, lo que vemos es la manera como se podría haber representado ese proceso jurídico. El honor es un valor moral de las sociedades. Una conciencia del nivel evolutivo de la especie. Un estado social. Encontramos aquí un factor nuevo. Tanto es así que un hombre puede ser absolutamente honorable y sin embargo ser deshonrado y carecer de honor. ¿Por qué no hablar del Cristo que nos preside? ¿Alguien me podría decir que Cristo faltó al honor como hecho de conciencia? No. Y sin embargo murió deshonrado en un ambiente colectivo de debileza y fue precisamente llevado para su muerte al sitio de la deshonra. entonces no es lo mismo ser honrado que tener honor. El honor es un valor social. Es el juicio que nos hacemos sobre la actuación de los demás hombres. Una serie de paz que se han puesto el teniente Cortés no actuó con premeditación. No dejó un camino de indicios de lo que iba a ser porque no pensaba disparar contra la humanidad de Autoro Galarza. El teniente Cortés fue víctima de un repentino estado de ira e intenso dolor producto del agravio proferido contra su persona y contra la magna institución que él representa a saber el glorioso ejército de Colombia. Orden. Cortés fue ese día a la oficina del periodista Audoro Galarza, a pedir honorablemente rectificación, pero a cambio que recibió una sonora bofetada la cual exacerbó los ánimos del militar, quien se defendió con su arma de dotación con natural de los hombres de su rank. Es interesante lo que está diciendo el doctor Gaitán. Entonces ya ven, esas son las versiones menos conocidas de Gaitán en televisión. Lo que menos se quiere como transmitir en la imagen, en la opinión pública. ¿Qué es lo que más se conoce de Gaitán? ¿Qué es lo que más se reproduce del caudillo? Bueno, precisamente su imagen de líder de masas, de líder carismático. Y pues como líder carismático, nosotros vamos a ver dos representaciones a continuación. Una, que es la breve aparición de Gaitán en la serie de dibujos del siguiente programa. Que nos va a servir de contexto para explicar, según Martín y Santiago, para explicarnos por qué Bogotá es una ciudad invivible en los tiempos de hoy. Y la otra, pues también es una, es una, es un clip del doctor Mata, en el cual nos muestran cuál es, cómo es el contacto de Gaitán con la, con la gente de su barrio, con la gente de los sectores populares, esencialmente el sector de la perseverancia. Vamos a verlo a continuación. Y la guacherna era respetuosa. Bajaban la cabeza con humildad y embolaban muy bien. Todo iba perfecto hasta que llegó el Gaitán y le prestó a la gleba. Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos esta oligarquía que nos ignora. ¡De mi banda, carganta! Esta gente se engaña y simula. Esta gente no cree en el pueblo. Pero el 9 de abril, toda esa caterva de chipsas se enfureció y volvieron a esta ciudad H's y S's. Entonces a la gente bien le tocó mudarse a Chapinero. Pero a los pocos años, el populacho, que venía huyendo de la violencia del campo, fue corriéndonos más hacia el norte. Y ese cáncer comenzó a hacer metástasis y la ciudad se hizo insoportable. ¿Cómo está la familia? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Su mamá cómo está? ¡Soy Matildo! ¡Soy Matildo! ¿José? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se llama? Gloria. Gloria. ¿Usted sabe que mi hija se llama Gloria? Es que teníamos una reunión del partido, nosotros no sabíamos. ¡Ay, mi hijo, mire! El doctor ya están en persona. ¿Dónde está? ¡Mire, mire! Sí, 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 sí. ¡Ay, Dios mío, santísimo! Sí, me voy a presentar a nuestro más ferviente colaborador, doctor Gaitán. ¡Qué honor, mi doctor Gaitán! Perdone que no le dé la mano, pero estaba taponando unos mueblecitos. Matildo Millán Urrea para servirle hasta la muerte, mi señora. Begonia de Millán. Mucho gusto para servirle. Gracias, doña Begonia. Me han contado que ustedes son grandes amigos de nuestra causa. No, no, no. 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 No, 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 no. Me he quedado como Juan caso, señor� con hambre. Un plato sin plato. Ce tre, señoras. Si se separa un café buenísimo. Se lo preparamos inmediatamente. Mi doctor. Bien pueda. Sigan. Sigan que es played because of Aliens. Sigan que sería Google por favor señores. Sigan sí. Sigan sí. Vengan sí. Que es pendiente de este país está en mi casa ancho. No, no, eh, pero espérenlo aquí afuera. Porque no cambian acá más y no vaya a aparecer con todo eso." Permiso, permiso, le tengo que atender al doctor Gaitán. Déjeme yo le daré una... Tony, a los tintos. Permiso, permiso. Doctor Gaitán, qué pena con usted, me cogió trabajando con el hogar al puesto. El famoso tinto de la señora Begón. A ver. Gracias. Muchas gracias. Adígame los sagratos que me regaló, doctor. Doctor Gaitán, le cuento delicioso. De aquí repartimos jornada parejito. Y todo el que viene deja sus centavitos para la causa. Aquí le hemos organizado unas colectas milaperracas. ¿Tú dices eso, jefe? No, no, y no solo eso. Con el comité en pleno, aquí en este radiecito, escuchamos todas las ponencias y los discursos del doctor Gaitán. Estamos enterados hasta de la última palabra que el doctor Gaitán le dirige al pueblo colombiano. ¡Que viva el doctor Gaitán! Doctor, ¿las conoce? Claro. ¿Esos son de la fábrica que fundé en el 37? Cuando usted era alcalde, me los regaló personalmente, doctor. Yo estaba más joven. No como usted, claro, que era un muchachito en esa época. ¿Todavía los tiene? Matilde, hombre, hay que usarlos. ¿Cómo se le ocurre, doctor? Se me gastan. Venga, fotógrafo. Una foto aquí con el compartidario Villán, por favor. Una para la posteridad. Una foto con el doctor Gaitán, claro. Me jodió sin saco, doctor. ¡Qué pena! Señora Begoña, señor, el placer. ¿Yo? Por favor. ¿Y el primogénito dónde anda? Para la foto con la familia. La foto. ¡Que viva el doctor Jorge León de Gaitán! Muchas gracias. Como pueden ver, en ambos casos se está hablando de un personaje que habla con los sectores populares, que es muy cercano, que es muy humano. Y, claro, esa es la comparación que se hace con las élites, con las oligarquías representadas en ese viejo cachaco que criticaba a Gaitán por alborotar a la caterva. Aunque yo, y esto lo digo no como profe historiador, sino que lo digo como ciudadano, yo creo que en el fondo ahí Martín y Santiago estaban reflejando algún espíritu reaccionario que deben tener por ahí adentro. Uno no sabe, las caras de la reacción y de la crítica a lo social, tiene tantas facetas, a veces de pronto puede ser, quizás pase por la irreverencia, por la famosa irreverencia. Pero bueno, digamos que la imagen de Gaitán como líder popular es mucho más cercana, es mucho más difundida en comparación a las anteriores de hombre de familia, hombre de coctel y hombre de foro, pero incluso esta imagen de líder popular de Gaitán pierde fuerza frente al episodio de su asesinato y lo que ocurre después. Para eso entonces vamos a ver dos clips más, que son los clips de El Doctor Mata y la serie del Bogotazo, por supuesto. Como en ambas series, una que tiene como protagonista a Gaitán y otra en la cual Gaitán es simplemente uno de los actores de reparto principales, pues cae bajo las balas de un oscuro asesino. Pues sí, Jorge, la defensa de Cortés fue maravillosa, sobre todo en el entendimiento del alto sentido del honor. Ah, Jorge, lo que tengo que decirte en el corte, vamos. Ha perdido el pulso. ¡Un taxi pronto! ¡Un taxi, por favor! ¡Allá va el asesino! ¡Más a lo que tengo! 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 Este verga con se fue, se fue que llegó el jefe. Ah, mire donde me lo vine a encontrar. No me he venido a dar gracias y también venía a esperar al doctor Gaitán. O sea, grosero. Doctor Gaitán. Doctor Gaitán. Doctor Gaitán, pásenme a saludarlo. Mi hijo, ¿cómo me le va? ¿Yo es mi llán de la perseverancia? Claro, mi hijo. Ayúdenlo, por favor. Ahí está. El magnicidio. En dos versiones. La de Edgardo Román está representada sobre todo según los relatos del mismo Plinio Mendoza Neira, que es la persona que acompaña a Gaitán en ese momento en el cual le disparan, y que estaba representado por el actor Manuel Pachón. Ese Plinio es del que habla Gloria Gaitán diciendo que es uno de los actores intelectuales de su padre. Vaya uno a saber. Son tantos los misterios, tantas las cosas que todavía no se saben en esta vida. Pero bueno, la otra, pues ustedes vieron, es Doctor Mata y se representa también con solamente un pequeño giro para incluir a uno de los personajes de la novela. Pero en el fondo sale a la 1 y 5 de la tarde, va con algunos de sus compañeros, de sus amigos, le disparan y lo asesinan. Lo que viene después es el Bogotazo. Y las representaciones del Bogotazo en Doctor Mata y en la serie de Promec, la de 1984, fueron muy buenas. Pero vamos a descansar un poco de esas series. Veamos cómo en unos cuantos, en un par de minutos, se refleja la violencia bipartidista y el desastre que fue el Bogotazo en la telenovela de la otra mitad del sueño. Gracias por ver el video. Una escena muy dramática, son unos cuantos segundos, pero en esos cuantos segundos se refleja todo lo que vino a suceder después. Fíjense que ahí Mariela es el papel de Alejandra Borrero y está llevando un vestido azul, es la misma foto que yo les había mostrado en el video anterior. Y solamente por llevar un vestido azul fue asesinada por un francotirador liberal que tenía una corbata roja. Y Juan Ángel se salva, si ustedes se fijan bien, porque tiene una corbata roja, es decir, por ser liberal. Ustedes saben que la violencia de mitad de siglo, la de los años 40, la de los años 50, es uno de los procesos más complejos para comprender en la historia nacional. Si el conflicto actual con tantos actores es complejo de estudiar, de documentar, de comprender. Imagínense ese, también, con todas las dinámicas que al mismo tiempo estaban ocurriendo. No solamente de lo que se había acabado de suceder en el mundo, del contexto de la Guerra Fría, las divisiones políticas, la polarización, todo eso ocurre en el 9 de abril. Todo eso se refleja en unos cuantos segundos de una telenovela, que además fue una de las telenovelas más originales que yo haya visto en la vida, por la manera como juegan con la historia del amor eterno y de que el amor trasciende, la muerte y todo esto. Esa fue una novela muy bacana en los 90s, no lo voy a negar, me la gocé mucho. Y pues, parte de la historia de esos amantes eternos se ve truncada por ese 9 de abril. Pero bueno, después del 9 de abril, pues, y de los destrozos de Bogotá, de los disturbios que hubo en el resto del país, que están debidamente documentados, entre ellos, por ejemplo, lo ocurrido en Barranca Bermeja, que duró más de una semana y que fue un experimento de revolución social muy interesante. Después de eso viene el gran misterio. ¿Quién mató a Gaitán? Bueno, nosotros lo hablamos en el video anterior. Existen cinco teorías. Que los comunistas, que la oligarquía, que el laureano, que la CIA, que Juan Roa Sierra estaba loco. Incluso la serie del Bogotazo, la de Promec, la de 1984, cierra con eso, con las investigaciones que se trataron de hacer para comprender qué había pasado con el asesino de Gaitán, porque lo había matado. Pero no voy a cerrar con eso. Este pequeño fragmento de videos lo quiero dejar con Reportera X, que fue una serie que me recomendó Carlos Camacho, mi amigo historiador del que les hablaba en el video anterior. y que fue dirigida por Jorge Alitriana y es muy buena. Muy buena manejando la tensión, manejando el misterio. Y pues no hablemos más, Chachará. Vamos a ver, según Reportera X, cuáles son las teorías del asesinato de Gaitán. La mayoría recuerda cuándo murió Gaitán, pero pocos concuerdan con el nombre de su asesino. Vamos a preguntarle a los ciudadanos. Señor, ¿usted sabe quién asesinó a Jorge Eliezer Gaitán? El señor este del arroz no es, creo que Roa. Pero la verdad nunca se supo quién lo asesinó. Claro que se sabe, los ricachones. La misma oligarquía, los de siempre. Fue un sicario, en Soacha, en la época de las bombas. Ah, eh... ¿Fidel Castro? ¿Sí? Todos parecen... ¡Ah, vea esto! ¡Rubatismo! Esto sí es específico. Un artículo escrito a mano de un periodista famoso de la época, José Joaquín Jiménez. ¿Han oído hablar de él? Es un artículo que él trató de publicar en agosto del 40, pero no salió ahora. No sabemos si es por falta de espacio o porque era muy comprometedor. ¿Y usted nos puede contar de qué trata el artículo? Básicamente lo que dice aquí es que el gobierno norteamericano tenía agentes secretos especializados en erradicar el populismo del mundo a cualquier costo. Y sabemos que Gaitán era populista. Pero no entiendo ¿Por qué un país tan rico como Estados Unidos iba a haber una amenaza en un político de un país pobre? El primer asesinato que comete la CIA es el asesinato de mi papá. Y un agente de la CIA John Lepreze Espíritu lo cuenta en detalle. Hay otro agente que por todas las descripciones parece que era el jefe de la misión para llevar a cabo lo que llamaron la Operación Fantomima que era el complot para asesinar a mi papá. Mi papá estaba haciendo una investigación sobre la injerencia norteamericana en la explotación del petróleo colombiano. De modo que todo este avance hace que los gringos califiquen al galletismo y lo vean como comunismo. A raíz de eso los Estados Unidos organizan la Conferencia Panamericana y preparan el asesinato de Jordi de Serrita. Esa es la versión de Gloria Gaitán la Operación Pantomima. Claro, ahí sí por dónde abordar todo este tema. Acá estos clips son solamente de cómo nosotros recordamos al hombre de cómo se ha representado en televisión reconociendo que existe un vacío muy grande el vacío de ni siquiera de que nadie se haya atrevido a crear una serie completa sobre él. Lo cual sería un reto muy interesante en la televisión colombiana. Si han hecho dos series de época ¿por qué no lo han hecho con con Gaitán? En fin. Como lo pusimos al inicio el tema de Gaitán y del gaitanismo es uno de los temas más interesantes de la historiografía colombiana es decir es un tema no solamente para historiadores es un tema para todos que nos implica a veces personal y visceralmente como lo decía el profe Ayala y pues para ir terminando ahora sí vamos a ir al depósito de libros. En el depósito de libros nosotros vamos a encontrar una serie de obras que nos van a orientar con respecto al tema de Gaitán acá se las voy a presentar por ejemplo tenemos obras individuales estudios que se han hecho sobre el pensamiento de Gaitán especialmente dos muy famosos el de Herbert Brown Mataron a Gaitán Vida Pública y Violencia Urbana en Colombia que ha tenido varias adiciones está el de W. John Green Gaitanismo Liberalismo de Izquierda y Movilización Popular y así como han habido trabajos individuales también ha habido trabajos colectivos sobre el tema de Gaitán el gaitanismo y el bogotazo por ejemplo Gonzalo Sánchez junto con Planeta editó este libro fue como para el momento de los 50 años del asesinato de Gaitán este libro que se llama Grandes Potencias el 9 de abril y la violencia y el profesor Ayala junto con Oscar Javier Casayas y Henry Alberto Cruz para conmemorar los 60 años de la muerte de Gaitán publicaron este libro por cuenta de la Universidad Nacional que se llama Mataron a Gaitán 60 años una serie de estudios de muchos autores que abordaron la perspectiva de Gaitán desde su pensamiento político su pensamiento económico el periódico Jornada que ahí lo hizo mi amiga y colega Adriana Rodríguez ahí también se habló de cómo se enseñaba el tema de Gaitán y del Bogotazo en algunos de los manuales de historia que salieron después del asesinato de Gaitán y en el contexto del Frente Nacional e incluso Gaitán en las artes en la literatura en el cine pero cosa curiosa ahí no había un artículo sobre Gaitán en televisión a pesar de que ya para ese momento existían ejemplos como la serie de Promec de la que hemos hablado acá tanto con Edgardo Román y pues series como La otra mitad del sol pero en cuanto a Gaitán en lo audiovisual no se trató en este libro entonces digamos que acá hago un pequeño aporte para tratar de de cubrir un vacío en la manera como se narra como se estudia la figura de este personaje tan importante de la historia de Colombia además de estos libros ya fueran trabajos individuales y trabajos colectivos también tenemos otros tenemos por ejemplo compilaciones de su pensamiento la cámara de representantes hace años sacó unas obras selectas de Gaitán son varios tomos este solamente es uno de muestra hay una compilación más corta que es de Luis Emiro Valencia una antología de su pensamiento social económico en el cual aparecen varios de los discursos de Gaitán y su tesis con la que se graduó de abogado de la Universidad Nacional esa tesis se llamaba las ideas socialistas en Colombia entonces digamos que hay una serie de compilaciones de documentos de Gaitán aunque el archivo Gaitán y la colección del periódico Jornada que es el periódico del gaitanismo en los años 40 tienen problemas no todo el archivo está completo según lo que me han contado y la colección de Jornada tampoco está completa entonces ya existen vacíos en cuanto a fuentes para estudiar la figura de este personaje pero también tenemos otra serie de relatos que nos sirven para llegar a la figura del caudillo uno de los libros más famosos sobre el tema de Gaitán es el de Arturo Alape El Bogotazo Memorias del Olvido de hecho este libro del Bogotazo el de Alape fue una de las bases una de las fuentes principales sobre las cuales se construyeron los argumentos y los guiones para la serie de 1984 entonces pues Gloria Gaitán no estaba tan de acuerdo con la manera como se había tratado el tema del Bogotazo y de la figura de su padre en esa serie de televisión le lanzó uno que otro reproche a Herbert Brown Arturo Alape a los productores a los libretistas y a la programadora en general pero pues ahí quedan los relatos ustedes pueden entrar a juzgar Gloria Gaitán precisamente escribió un libro que se llama Bolívar tuvo un caballo blanco mi papá un Buick y el Buick es una marca de vehículos y en ese libro pues ella da su versión sobre los acontecimientos y sobre la figura de su padre entonces también hay que estudiarlo hay que estudiar muchas perspectivas muchos puntos de vista y finalmente dentro de esta visita al depósito de libros veamos las fuentes gráficas que existen sobre el Bogotazo la gran mancha roja es una versión es un relato gráfico es una serie de dibujos que aparecieron en 1949 en periódicos conservadores de Medellín y que luego fue reproducida como folleto y esta el externado ha tenido el acierto de volverla a reeditar bajo la coordinación de Carlos Camacho pues para que la gente sepa de este documento que muy poco se había difundido antes y que yo había conocido solamente porque la revista de historia de la Universidad de los Andes lo publicó con ocasión de los 50 años del asesinato de Gaitán frente a este desconocido a esta desconocida gran mancha roja se crearon otros dos textos gráficos que son de fotografías el 9 de abril en fotos es un folleto muy chévere del áncora de editores que es pequeño tiene muchas fotos de Sadie González de Luis García conocido como Lunga y otros y otros personajes ahí se muestra varias facetas de la vida de Gaitán de su triunfo como abogado y también y de su vida como líder político pero esencialmente se concentra en en los destrozos de Bogotá y como fue cubierto por la prensa y lo mismo hace en una edición de lujo un libro con fotografías de Sadie González que es uno de los fotógrafos más famosos de la Bogotá de entonces el libro se llama El saqueo de una ilusión y salió con motivo de los 50 años del asesinato de Gaitán entonces si ustedes van al depósito de libros ahí tienen una pequeña guía con la cual ustedes pueden adentrarse en la figura de este líder popular y para algunos este mártir de la democracia y mártir de los movimientos sociales en Colombia y bueno mis queridos amigos por ahora es todo es un gusto siempre estar con ustedes compartiendo algunos materiales y algunas cositas algunos temas les deseo que tengan una feliz semana que estén muy bien váyanse por la sombrita cuídense mucho y que duerman porque como dice Piero de vez en cuando viene bien dormir se despide de ustedes su atento amigo y su seguro servidor el profe historiador hasta una próxima oportunidad hasta pronto cuídense mucho chao un saludo